¿Cuándo está grabando? 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 de él. ¡Hombre! ¡Venga, hombre! ¿Dónde vas, este hombre, con un BBV? Más cerca que a Lesney, ¿cómo ocupas, tío? ¡Que te peten, hombre! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Estos son tangas. Se los vamos a colgar atrás del coche del Pérez. No nos ve, ¿no? No. Estás poniéndolo por todos lados del coche. Como se deje alguna, la Chus nos matará. ¡No! ¡No ya no existe! ¡No existe delante a quedar que te cagas! Podían deixar todos los trastos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo guardan los bípoderes y todas esas? He sacado el chakra ahora desde... Creo que me voy a ir aquí a mear, tío, porque... No, luego no me voy a poner. ¡Todo así para abajo! ¡Ey! ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! ¡No para allá! ¡No me escapa allá posible! ¿Era necesario irme dejando tangas por todo el coche? ¡Cabrón! ¡Era necesario! ¡No para allá! ¡Los de aquí es el primer lugar! ¡Era necesario irme a la área! ¡No para allá! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo primero de todo, agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia. Habéis hecho hoy un gran esfuerzo Unos más que otros en venir Hay quien se ha cascado dos horas de viaje Para venir aquí Hay quien se ha cascado salir de trabajar de noche y venir aquí Así que Primero, estoy muy orgulloso de vosotros Tanto como personas Yo a nivel particular y de la asociación mía Tanto a nivel de personas como de jugadores Que al final lo que somos Jugadores Los señores de la Curroja van a tener un gran trabajo Ya os pasaré los números Creo que hemos roto los récords Y ahora el tema de la partida Me sabría fatal Tener que parar la partida Y echar a un grupo Sobre todo hoy Otros días disfrutaría, hoy no Todo hay que decirlo Que hay que hacerlo Se va a hacer No tentéis al diablo Porque no me tiembla la mano Y lo sabes Las normas de cobra son muy sencillas Hay que ser honestos y honrados Si tenéis algún problema con alguien No se discute Le tomáis el nick Y hay 14 tíos de organización Algunos pilláis ¿Vale? Hemos distribuido el campo por zonas Y hay 4 jueces por zona No os vayáis calientes No os vayáis calientes Ni os vayáis calentando Porque hoy no vale la pena Hoy si ganamos o perdemos Da igual Hoy ha ganado los niños Punto No hay más historia Así de sencillo Cada equipo parte con dos objetos de sus bases Hay 10 más por el campo repartido Ahora os daré un mapa a cada jefe de equipo Pero el 20 y tantos que sois Os daré un mapa de posibles localizaciones del objetivo Bueno, objetos Tanto los grinch Como los papas noeles Tenéis que recoger hasta 10 O sea, tenéis 2 Necesitáis 8 más Los objetos son robables Os ponen a atacar la base Y pisparlo Os lo pispa el sanitario Un sanitario o un objeto robador ¿Vale? Ningún jugador por libre Los sanitarios por eso están marcados Entráis en base Os lleváis una pelotita Lo que os toque ¿Vale? Si durante el trayecto sanitario cae muerto Deja el objeto ahí Se cuelgan una ramita Y arreboire ¿Vale? Los reyes magos es muy sencillo Atacáis a los otros dos bandos A robarles objetos a vuestra base También podéis ser atacados ¿Vale? Sois el comodín ¿Qué pasa cuando reunís los 10 objetos? Los 10 objetos Hay un árbol de Navidad En el centro de telecomunicaciones ¿Vale? Hay que colgarlo El primer equipo que los cuelgue O invoca a Papá Noel Ese es el árbol O al señor Grinch Si lo invocan los de Papá Noel Se reparten 5 regalos por todo el campo a los jueces Tenéis que exportarlo y llevarlo No le he repartido 5 regalos Hay que evacuarlo al trineo Que está señalando el mapa Allá habrá otro juez también Los Grinch Lo mismo Colgáis los 10 objetos Y aparece el señor Grinch Este lleva 5 paquetes de 6-4 Vaya regalito El procedimiento es el mismo 5 puntos Apatea el campo hoy Se reparten Se ha jodido la Navidad ¿Vale? Muerte silenciosa y muerte a cuchillo Muerte silenciosa Se te acerca alguien Te cañona Y te dice muerto En una distancia inferior a 5 metros Nos damos por muertos Al momento Delatamos nuestra posición Muerto, muerto, muerto Y te vas No hay cura Muerte a cuchillo Yo me acerco Le doy Nos callamos Nos levantamos Nos vamos Y a 15 metros Que son 15 pasos No seréis crudulas Os dais por muerto Muerto, muerto, muerto ¿Qué pasa si dos jugadores Se encañonan a la vez? Prevalece El que primero dice muerto ¿Vale? No, oye que llevo media hora Engañonándote No, no, perdón Te he dicho yo muerto antes Que joder ¿Vale? Que quede claro Sistema de herido Y esto muy en serio Porque nos ponemos las pilas Primer impacto Sea una ráfaga de una De tres o de cinco La primera ráfaga Somos heridos No nos somos muertos Y nos vamos Eso es pirulando Nos quedamos como heridos Delatamos nuestra posición de herido Y entonces Nos pueden rematar No antes ¿Queda claro? O sea eso de Purrum Y antes de que el jugador Diga herido Purrum No La partida se acaba A las dos de la tarde Los jueces Llevamos una mochila En la mochila Llevamos Crono Por si queremos Pillar a alguien O hay alguna duda Y un botiquí Por si alguien se hace daño Si se hace daño Pegate un grito Y aparecemos nosotros Rollo Delante de la playa Con la ambulancia Nada de hacer boca a boca Los jefes de equipo Que vengan Que le damos un plano Jefes de equipo Jefes de equipo Uno de cada equipo La organización De los objetivos La más ciudad Es menos cubata Que sea la de roja Cero 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 Vale Llevamos 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 Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muerto! ¡Helido! ¡Muerto! Vale, herido. Vale. Muerto. Salitario. Muerto. Vale. Herido o no? Herido, herido. Está justo abajo, ahí va, Xavi. Sanitario. Está justo en el camino de abajo, eh. Herido. Herido. Voy abajo, si estás aquí. Sanitario. Herido. Sanitario. 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 Hay que ver. Gracias. Gracias. Vamos a bajar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video